Hola amigos de todas las redes sociales de HCH, gracias una vez más por estar con nosotros en HCH Edición Digital. Bienvenidos a este año 2020. Esperamos prosperidad y bendiciones para su hogar. Iniciamos con un compendio de noticias en las que usted puede observar todo lo que aconteció en esta mañana y para que esté bien informado. Iniciamos con Nelson Sorto, quien se trasladó hasta la carretera CA5, donde se reportó un accidente. Afortunadamente no hubo personas heridas y él no tiene más información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH, Televisión Digital, ubicados en la CA5, a la altura de la entrada de San Matías. Aquí un vehículo ha perdido el control y se ha venido a volcar en la mediana. El vehículo ha quedado encima de un muro perimetral. Gracias a Dios no hay personas lesionadas, solo las pérdidas materiales del vehículo al momento de que se volcó aquí en este sector de la carretera CA5. Ya han llegado las grúas para poderlo levantar, para poderlo sacar y llevarlo a un taller de mecánica. Cuando ha caído este vehículo pick-up, iban rumbo a San Pedro Sula, perdieron el control de la unidad y el vehículo cayó a esta pequeña abandonada donde en este momento ya los propietarios, después de que vino la agente de la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, para la autorización correspondiente. Pese a eso, no se quedó ninguna autoridad para poderles auxiliar y sacarlo de este sector. Pendiente, maestro, me traeré a la televisión digital. Gracias, Néstor, por la información. Y hoy, jueves 2 de enero, muchas instituciones públicas regresan a sus labores normales y entre ellas están los centros de salud de la capital. Nirvana Velázquez se trasladó hasta un centro de salud, el Alonso Suazo, aquí en la capital y nos muestra cómo llegó la gente a recibir atención médica. Adelante, Nirvana. Buenos días, amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Feliz Año Nuevo y queremos mostrarles los centros de salud, cómo se encuentra el movimiento de personas ya durante este 2020, iniciando hoy 2 de enero. Esta es la cantidad de personas que han llegado en busca de atención médica. También hemos tenido presencia en el Seguro Social y en el Alonso Suazo, en donde se puede observar una cantidad similar de personas. Así que si usted necesita atención médica, pues puede visitarlos debido a que están atendiendo de manera normal. Todo esto y más a través de HCH Televisión Digital. Para las redes sociales, les informó Nirvana Velázquez. Gracias, Nirvana. También en la institución en Hondutel, también laboran de manera normal. Dilsipas llegó hasta ese lugar, así como en la Secretaría de Trabajo, para constatar que están atendiendo normalmente a todos los que llegan a estos lugares. Dilsipas está desde Hondutel y nos informa lo siguiente. Muchas gracias, amigos de las redes sociales. En este momento nos encontramos ubicados en Hondutel, donde empleados públicos están laborando con normalidad. Hoy solo faltan los empleados que tienen vacaciones, pero los demás, como ustedes pueden observar, están en sus respectivos lugares de trabajo. Gracias, Dilsipas. También nuestro compañero Gustavo López se trasladó hasta la playa de Puerto Cortés. Desde ese lugar pudimos observar un lindo paisaje, un lindo panorama para todos aquellos que pasaron este año nuevo en la costa. Aquí estamos desde la playa de Puerto Cortés y Gustavo López nos informa cómo amanecieron este día y aquí nos informa. Saludos a todos los amigos de las redes sociales que siempre están pendientes de nuestras informaciones a través de HCH Televisión Digital. Y nosotros igual le invitamos a que se mantenga siempre en sintonía por todas nuestras redes sociales, Whatsapp, Facebook, Instagram y claro, verdad, el Twitter. No puede faltar todas las redes sociales siempre listas con las informaciones más actualizadas de lo que sucede en nuestro país. Nosotros compartiéndole imágenes de estas bellas playas que tenemos nosotros en la zona norte, esta zona costera en Puerto Cortés. Miren, bellísimas playas, así lucen en esta mañana acá en Puerto Cortés. Así que no deje de sintonizarnos en cada una de nuestras ediciones informativas y también a través de las redes sociales. Así que denle like si usted aún no le ha dado a HCH Televisión Digital. Gracias a Gustavo López y a Noris Carranza que siempre nos informan desde esta zona de Puerto Cortés. Un saludo para ustedes y que este año lo hayan pasado súper bien. También tenemos más información y es que durante esta semana dimos a conocer cómo se recupera el joven Wilson Berrillo de tan solo 17 años. Él sufrió un accidente el pasado 11 de diciembre donde un aparato explosivo mejor conocido como un mortero explotó en su cara durante él trabajaba en una vía navideña en la zona sur del país. Él se está recuperando afortunadamente, sí ha sufrido graves daños en su rostro y de manera interna también sus familiares esperan que próximamente sea trasladado a Estados Unidos para que puedan realizar una operación más profunda y pueda recuperarse plenamente o hasta donde los médicos puedan lograr recuperar su salud de manera completa. Pero hasta el momento aquí está en Honduras, está en Funaniquem y se encuentra ya mejorando. Incluso ya puede ingerir alimentos más sólidos y lo captamos aquí comiendo un delicioso tamal muy de la época, muy de la temporada navideña y de fin de año. Y el papá de Wilson Berrillo, del mismo nombre, nos comparte este video. Hola, ¿cómo está Honduras? Un gusto saludarles. Miren nada más, esta ha sido la evolución de mi hijo, todavía mejor y lo mejor de todo, vean nada más con un delicioso tamal que se va a comer en este momento, ¿verdad hijo? Claro que sí. A ver, a ver, a ver, ese es, ya puede comer de todo y ¿qué tal el sabor del tamalito? Delicioso. ¿Está rico? Y el primero de diciembre. ¿El primero que se come en diciembre? Sí, pero está delicioso. Está delicioso, ¿verdad? Cuéntele a la gente a qué sabe. Sabe, sabe como cuando mi mami me, en el pleno 24, me da un tamalito, me ponía un limón y chilito y delicioso. Delicioso, ¿verdad mi amor? Me extrañaba el sabor ya de los tamalitos. Quiero torrejas también. ¿Torrejas? Sí. Ok, ahí está comiéndose el tamal y muy agradecido del apoyo, ¿verdad? Bastante agradecido con la gente que me ha apoyado, que la gente que ha creído en mí, que ha orado por mí. Le doy muchísimas gracias y Dios Todopoderoso es justo. Y lo mejor es que Dios no pide nada a cambio, más que oraciones y portarse bien. Sí. Entonces así vamos a estar de ahora en adelante. Así vamos a estar. Bueno, provecho mijo, siga con su tamalito. Sí. Tengo que comérmelo. Aquí miramos el progreso de Wilson Berríos. Gracias a Dios, pues ya se está mejorando. Y todo lo que el gobierno ha hecho para que él esté en las mejores condiciones, pues ha dado fruto. Seguiremos dándole seguimiento a este caso para que usted pueda ver el progreso de este joven. Y estaremos ahí presentes para llevarle el momento en que él sea trasladado a Estados Unidos, que esperamos que sea muy pronto. Otra noticia que ha circulado en las redes sociales en este fin de año, inicio del año 2020, es la noticia del Papa. Usted, este video lo ha visto en todas las redes sociales, es tendencia en Twitter. El momento en que una persona le sostiene la mano al Papa y no lo suelta, él de manera muy natural, muy de un ser humano, viene e intenta alejarse de la persona y le pega. Bueno, esto sucedió en Nochebuena, aquí les dejamos el video para que usted lo vea y les leo a continuación la información. Como puede observar en el video, el Papa Francisco, pues después de este acontecimiento, él se disculpó este miércoles tras el incidente que quedó registrado en el que una mujer sujeta y tira hacia él y eso molestó al argentino. Esta situación se registró mientras paseaba por la plaza de San Pedro para admirar una presentación del nacimiento de Jesús y en el video se observa como la mujer lo sujeta de los dedos y lo tira hacia la valla. El sumo pontífice trata de soltarse, sin embargo la mujer lo sigue sujetando. En dos ocasiones Francisco golpea la mano de la mujer y le dice, soltame la mano. Finalmente intervino la seguridad del Vaticano y logró liberarlo. Al Papa se le vio muy molesto tras el incidente. En comentarios improvisados el Papa dijo, muchas veces perdemos la paciencia, yo también. Luego agregó, le digo que me disculpe por el mal ejemplo, por el incidente que sucedió. En la humildad del año nuevo el sumo pontífice dijo que tiene una gran parte de sus esperanzas para que el 2020 sea un mundo más pacífico para las mujeres, diciendo que usar la violencia contra ellas equivale a profanar a Dios y pidiendo que se les involucre cada vez más en la toma de decisiones clave. En la Basílica de San Pedro Francisco criticó, las muchas veces que se sacrifican los cuerpos de las mujeres en el altar profano de la publicidad, de los beneficios y de la pornografía. El Papa lamentó que aunque las mujeres son la fuente de la vida, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, obligadas a prostituirse o forzadas a abortar. La Iglesia Católica prohíbe el aborto. Si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio de batalla, que nos importe la dignidad de la mujer, dijo Francisco. Las mujeres son donantes y mediadoras de paz y deberían estar completamente asociadas con los procesos de toma de decisiones. Cuando las mujeres puedan transmitir sus regalos, el mundo se encuentra más unido, más en paz. Entonces, una conquista para las mujeres es una conquista para toda la humanidad, señaló el Papa Francisco, quien después de este acto ha sido muy criticado. Afortunadamente, él hizo lo que más se podía esperar de él, una personalidad, y pidió disculpas a esta persona, de quien desconocemos su nombre, pero él se disculpó públicamente por este acto. A continuación, le dejamos el video de Karenina Lanza, cuando disfrutaba de la presentación con los halcones, un grupo que estuvo amenizando toda la programación de HCH durante el fin de año, inicios de este 2020, y también un resumen de nuestro compañero Zai Cruz, donde él nos muestra lo mejor que se vivió en HCH matutino y que todo lo que puede usted disfrutar en horas de la mañana con el licenciado Ardo Maldonado y junto a César Mejía y Carolina Lanza. Aquí les dejamos los videos. Una vez más, gracias por estar con nosotros en HCH Edición Digital. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez y con la colaboración de Liz Mora, esto fue HCH Edición Digital. ¿Qué pasó? No pudo conmigo. Miren en la cara, miren en la cara, miren en la cara el tocayo. Miren en la cara el tocayo, está ahogado, está asustado. Yo pensé que pensaba menos. El rinconcito es de efecto, amigo. Es que no tiene ni aire, el amigo. El rinconcito es de efecto. Yo necesito uno más para seguir con música, muchachos, pero necesito que alguien... Vamos a ver. ¿Qué quieres que...? ¿Quién quién? Soy tu conejío de India. El cabalión es unos perronesísimos. ¿Cabalión? ¿Cabalión? ¿Dónde está el cabalión? Ah, cabalión. Cabalión, venga, cabalión, venga. ¡Venga, cabalión, venga, cabalión! ¿Cuál es el miedo? ¿Cabalión? Venga. Venga, venga, cabalión, venga. Cabalión, mire. Carolina, atención. Tengo una cosa, Carolina. y ahorita que ahorita que ahorita que lo está apapachando más el hijo va a ser tuyo porque caballón no se quería quitar de ahí caballón el poder podrá ser chaparrito lo podrá ver chaparrito chiquita pero más bob y mira cuando dicen los muchachos a levantar parlantes carga unos parlantes gigantes no te va a cargar a vos la voz me están mintiendo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!